¡Gracias! 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 ¡Gracias,パá! Ya, 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 ya. 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 Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya ¡No, no, no! ¡Oh, no! ¡Gracias! 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 ¿Aquí salen al medio? ¡Así se quiere caigar! ¿Y si se quiere caer? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bolea, bolea! ¡Oh, el buen judío, el buen manejo ha sentido. ¡Eh, por favor! Lo quedó ahí... Yo quedado con su selección... te estás y me quedas. ¡Aplausos! Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Bien! A ver si ya no... ¡Gala, la clave! ¡Venga a la caba esta! ¡Cárgate a un lado! ¡Salí a norte! ¡Ojo! ¿Estás caminando? ¡Como no lo ves! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Soy a ir! ¡Muy bien! ¿Cómo se le tiene el ciclo? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Están 32 años viendo la natación! ¡Están 32 años tomando! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Oye... ¿Y cómo es que Marco nos viene hoy día? ¡Oh! ¡Está tirando con calice! ¡Yo estoy grabando! ¡No estoy grabando! Feliz cumpleaños de Ana Gran. La grabación muy bien. Vamos a tratar. Feliz cumpleaños de Ana Gran. No, 21. 21. Sí. Feliz cumpleaños de Ana Gran. Muchas gracias. ¡Oye! Sí, no me importa. Traición de mi Instagram. Pero no importa, tú salgo en la grabación. Después se edita. ¿Qué es eso se edita? ¡Un saludo a Marco entonces! ¡No sé! Y el Marco está gestionando para ir al Nacional. Sí. ¿Cuál es el de las mujeres? Está pasando a jugadores para luego de todos. Está quemando la contra. Ahora se dedica a iniciar gimnasio. ¿Dónde le cae deportiva? De Madrid. ¿Dónde le cae deportiva? ¿Dónde le cae deportiva? A todo el mundo. ¿Dónde le cae deportiva? ¿Dónde le cae deportiva? ¿Dónde le cae deportiva? A Ramón de Lugo. A la de Juntze de base. A final, a final. Los Juntze de base de Navarro. A Carson los Juntze de los Juntze de los Juntze. No, cállate. ¡No, no, no! ¡Con la vuelta! Por eso que no, no. Vamos a ver si vamos a ver. ¿Eso tiene 15, no? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Oye, yo les agradezco que el mayor... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oye! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Sí, va! ¡Arriba! ¡Vale! ¡Oh, no! ¡Eh, Pablo! ¡Eh, Pablo! ¡Sí! ¡No, no! ¡No! ¡Vale! ¡No, no! ¡Por tu río, por tu río! ¡Vale! 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 Ya no sigan hablando de Marcos Porque si no voy a dedicar mucho Quizás no hablen más de Marcos Porque si no voy a dedicar mucho Se me va a perder mucho partido Con el susto dicho Chau, chau Chau, chau 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 ¿Puedo caer en la bala de mi compañero? ¡Se ha muerto! ¡Se ha muerto! ¡Está levantando la luna! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale gordito! ¡Dale gordito! ¡Dale gordito! ¡No te vas a dar el espanto luego a gordito! ¡Dale 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 gordito! ¡ ¿Quién quiere? ¡Ah, sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, sí! ¡Untimos 5 minutos, hueván! ¡Yo por la silencia de que... …¿Por qué la idea? ¡Tablo! ¡Gracias! 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 ¡Felix! ¡Gracias! ¡Felix! ¡Gracias! ¡Felix! Felix! ¡Buenos días! Muchísimas gracias a muchos más. Trataremos. Sí. Felicidades. Gracias. Gracias. El primer ataque lo hizo... Muy grabando. Con un salto. Sí, sí va para allá. ¡Vamos, cabrón! ¡Celeste! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, cabrón! ¡A course! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Dios mío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!